¿Te gusta jugar al balón? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando usas la interrogación Yo sé que me estás preguntando ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué hora es? ¿Cuánto cuesta? ¿Están mirando? ¿Están escuchando? Sí, sí, sí Corinita, Corina, ¿me puedes responder, mi amor, por favor? ¿De qué cosa crees que se trata? ¿De qué se trata el tema? No ¿De qué se trata el tema? De los signos de interrogación Corinita, ¿escuchaste, no? Ya, de los signos de interrogación Y no solamente de interrogación Bien Ahora, por favor, escuchen No solo de los signos de interrogación Sino también de admiración Por favor, estén atentos No estén mirando a otro lado Miren, estén atentos Usando la interrogación Usando la interrogación Muy pronto tendrás la respuesta ¿Cuándo vienes? ¿Dónde vas? ¿Cuántos años tienes ya? Usa la interrogación ¿Cuándo quieras preguntar? ¿Quién será? ¿Qué pasará? ¿Cuándo te vas a enterar? Si usas la interrogación Si usas la interrogación Mil preguntas tú harás Si ves un monstruo o un dragón Que lleva, qué feo, qué espanto El signo de exclamación Me dice que estás asustado Qué bien, qué suerte, qué emoción Ay, qué feliz ahora me siento Con luz en la exclamación Sabemos que estás muy contento Qué bonito es genial Vaya suerte a jugar Sin sorpresas demostrar Qué bonito es genial Vaya suerte a jugar Esa es expresión Qué bonito Vaya suerte Es genial Vaya suerte a jugar Es genial Genial Qué bonito lo estamos cantando A ver otra vez Qué fuerte Qué bien Qué bien Qué emoción Qué emoción Ay, qué feliz ahora me siento Me podría dejar contento Qué bonito Qué bonito Qué bonito es genial Vaya suerte a jugar Si sorpresas demostrar La exclamación tienes que usar Cuánto tiempo Tú estás Qué mayor Te has hecho ya Dice con la exclamación Tu vecina Tu vecina marival Ahora Ahora happy learning Lo que nos explica Ah, sí Happy learning Happy learning Miss, yo estoy mirando Estoy en un escritorio Está bien, mi amor Está bien Vamos a escuchar ya Vista la computadora Te hace tiempo Hola amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo De happy learning Ya sabemos Que los signos de puntuación Son los signos que utilizamos Cuando escribimos Para marcar las pausas necesarias Que den sentido al texto Hoy vamos a conocer Dos Muy interesantes Hoy vamos a conocer El signo de la interrogación Y el signo de la exclamación Cuando queremos escribir Una oración interrogativa Es decir Cuando queremos hacer una pregunta Utilizamos este signo Al inicio de la pregunta Lo ponemos de esta forma Con el punto para arriba Y cuando acabamos la pregunta Lo colocamos al revés Con el punto para abajo Este es el signo de interrogación De apertura Y este es el signo De puntuación de cierre Eso se llama signos de Puntuación Interrogación Interrogación Muy bien Se utilizan para hacer Preguntas Al inicio Antes de escribir la pregunta Se pone el signo Este con el puntito por arriba Y al terminar Este signo con el puntito por abajo Al final de la pregunta Ahora ¿Puedo hacer eso en el nuevo libro? Os gustan los delfines Esta oración Es declarativa Es decir Afirma que os gustan los delfines Pero si le escribimos El signo de interrogación De apertura Y el de cierre Se leería así ¿Cómo lo leerías, Anielita? ¿Os gustan los delfines? ¿Os gustan los delfines? ¿Os gustan los delfines? ¡Bien! Muy bien ¿Os gustan los delfines? Con una Con una intonación ¿No? Una intonación en forma de pregunta Ahora escuchen ¿Os gustan los delfines? Es decir La hemos convertido En una pregunta Por cierto A mí me encantan los delfines Bueno Tienes que tener cuidado Las llamativas Utilizan este signo Y al igual que las interrogativas Lo escribimos Al principio de la oración Con el punto para arriba Y al final de la oración Con el punto para abajo Son signos de Admiración Para hacer una oración exclamativa En forma de exclamación En el inicio aparece la I Apareciera la I Pero es un signo Ya son signos de admiración Para hacer oraciones exclamativas Las oraciones exclamativas Expresan emociones y sentimientos Como alegría Sorpresa O miedo Por ejemplo ¡Qué susto me ha dado! O ¡Te quiero mucho mamá! Los signos de interrogación Y exclamación Obligan a leer las frases Con una entonación determinada Cuando hacemos una pregunta Entonamos así ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿No? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¡Mamá, tú no me estás viendo! ¿Dónde está tu casa? Utilizamos una especie de musiquilla, algo parecido a esto. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Le damos un ritmo, le damos una intolación. La, 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 la... La, 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 la... Una pregunta, y si fuera esto... La, la, la... ¿Eso qué es? ¿Qué es, así es? ¡Exclamación! ¡Exclamación, claro! La, 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 la... ¿No? Es como una cancioncilla, ¿a que sí? Cuando leemos una frase exclamativa, entonamos de otra manera. Entonamos así. ¡Qué golazo! ¡Qué frío hace! ¡Emanuel, qué bonita la bebe! ¡Me llamo Antonella! ¡Antonella! Igual que nuestra Antonellita. Bien, estamos utilizando los signos de admiración. ¡Qué linda! ¡Hola, Antonella! ¡Está preciosa todo! ¡Precioso! Como su propio nombre indica, entonamos exclamando. Bueno, ya para acabar y poner el punto y final a este vídeo, tenéis que recordar que después de un signo de interrogación o de exclamación de cierre, nunca, nunca, nunca se pone un punto. ¿Escucharon? ¡Nunca, nunca, nunca se pone un punto! Después del signo de interrogación o de admiración, no llevan punto al final. Esas no. Ok, hay un punto abajo, hay un punto abajo del signo de interrogación. Porque ellas ya tienen su propio puntito, así es. Porque el final de la oración la marca el propio signo. Claro. Bueno, me voy a despedir con unas oraciones exclamativas. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV! Entonces, yo sé que han podido entender lo que es signo de admiración y signo de interrogación. que lo utilizamos antes de una oración, ya sea para poner... A ver, están chateando. En lugar de haber escuchado, Ariana ha estado saludando. ¡Hola a todos! Antonella, hola. Ariana, olea. ¡Hola, Antonella! Ya, ya, Antonella. ¿Ya, ya, ya? ¿Ya están saludando? A todos, hola. ¿Ustedes han estado diciendo hola, hola y han estado atentos o no? ¿Ah? Yo estoy leyendo lo que ustedes están poniendo. Ahora es Emanuel. Emanuel, no estés de mal humor, Antonella. ¿Y por qué dijo ya? Estoy mirando lo que están escribiendo, hijitos. Por favor, preocúpense en escuchar la clase, ¿ya? Por algo les pongo los videos para que atiendan, para que encuentren, escuchen, aprendan, hijitos. Bien, ahora bien. En música no estaban chateando porque el profesor ha... En música no han chateado porque el chat estaba cerrado. Ah, el chat estaba cerrado, pero ahora no estén haciendo otra cosa. Ahora miren allí, por favor, tenemos a los signos de interrogación. Tenemos la pantalla grande y por favor, vamos a leer. A ver, Diego, vamos a leer. Diego, a la una. Si no actúa Diego, lo llama otro niño. Diego, a las dos. Diego, a las tres. Leamos. Signos de interrogación. Los signos de interrogación encierran oraciones que indican preguntas directas. Se colocan al principio y al final de la oración. Después de un signo de interrogación nunca escribimos un punto. Bien, Diego. Me encantó la forma como has leído. Entonces, ya ustedes han entendido bien con la lectura que Diego ha dado. Ahora, me va a leer, por favor, Arianita o Lea. Uno leo estas oraciones en forma de pregunta. Me va a leer tres oraciones. Arianita, léame estas oraciones en forma de pregunta. Ya, ¿cuántos años tienes? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quiénes son los personajes? Perfecto. ¿Te dan cuenta cómo se lee bien bonito utilizando los signos de interrogación? Excelente, Arianita. Qué lindo has leído. Ahora me va a leer Alejandro Altandano. Las siguientes tres. Uno, dos, tres. ¿Cuándo sales de vacaciones? Muy bien. ¿Sabes cuánto tiempo es? Muy bien. ¿Qué hora es? Perfecto. Muy bien. Ahora me va a leer José. Las últimas dos en forma de pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a seguir. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien, muy bien. Están ustedes viendo la diferencia cuando leemos, cuando Diego ha leído este párrafo, lo ha leído correctamente, respetando la comita, los signos de puntuación como la comita, el punto, y lo ha leído dándole una entonación adecuada. Los signos de admiración, de interrogación igual, nos va a tener, nos va a dar, perdón, nos va a dar una entonación adecuada al dar la lectura correcta. Ahora, cuando tengo un signo de admiración o signos de exclamación, o una oración exclamativa, es diferente. Ya lo vamos a leer en forma de pregunta. Dice que mayormente lo utilizamos en expresiones que manifiestan estas emociones. ¿Cómo, Gabrielita? A ver, Lea, ¿cómo qué emociones? ¿Alegría, cólera, o tristeza, o amor, o malda, o sorpresa, o miedo, o desperdicio, o verdad, o verganza. Desprecio o vergüenza, ¿no? Cuando tienes, a ver, ejemplo, ejemplo de una oración en forma de exclamación, cuando tengo, cuando tengo, cuando tengo miedo, cuando tengo miedo. Por favor, ¿me lo puede leer, Joaquín? Joaquín, léame las tres primeras oraciones, exclamaciones. Joaquín. Léame las tres primeras expresiones en forma de exclamación, de admiración. Ay, qué susto me, ay, qué susto me diste. Feliz cumpleaños, viva el Perú. Sí, pero así lo vamos a leer, o lo leemos. Ay, qué susto me diste. ¿No? O sea, tienes que ver, realmente, estás como que estuvieses asustado. A ver. No me diste. Ah, sí, muy bien. La siguiente, como que estás felicitándole a tu mamita. No, dígame eso, Javier. Ya, Javier, era tu participación, no era. Es la participación de Joaquíncito, por favor. Ya, Javier, por favor. Javier, apaga tu micrófono, mi amor. Vamos a hacer que lo lea nuestro amiguito Joaquín. ¿Ya? A ver, ya, Joaquín. A ver, hijito. De nuevo. ¿Sí? De nuevo, léelo. Ay, qué susto me diste. Ay, qué susto me diste, ¿no? El siguiente. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y el siguiente. Viva el Perú. Viva el Perú, claro que sí. Ya estamos cerca, fiestas, fiestas, ¿no? Perfecto. Muy bien, Joaquín. Viva el Perú. Con una entonación de sorpresa, de alegría, ¿no? Cuando estamos alegres. Aquí estamos expresando alegría. Feliz cumpleaños. Viva el Perú. Alegría, ¿no? Y el otro. Por ejemplo, a ver, ¿qué hago? Los otros tres. Piaguito. No, que adiós. ¿Qué mis? A ver, déjame estas tres expresiones. ¿Qué? Las son de en forma exclamativa. ¿En dónde? ¿Cuál es? Estas, ¿no la ves? Está, ¿qué sorpresa? No, 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 es pregunta. Piaguito, Piaguito, no es pregunta. ¡Qué sorpresa! Es una oración, una expresión exclamativa. A ver, ¿a ver otra vez? ¿Qué sorpresa? ¡Qué sorpresa! ¿Ya? Un ladrón auxilio. Ahí está. Pero si yo no le he rindo, si yo no le he rindo, si yo no le he rindo, de verdadero vez que hay un ladrón, ¿sabes cómo lo diría este piaguito? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¿No? Uy, Dios mío. ¿Y de qué pasaría si... Hay que leer... Sí, gracias, que hay un ladrón que se grita. A ver, Thiago, ¿y esta cómo la dirías? ¿Cuánto, cuánto? Thiago. ¿Qué? ¿Cuánto lo leerías el siguiente? Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Así, ¡gloria a Dios! Ya, mi amor, hay que leerlo en forma de exclamación. Apaga tu micrófono, hijo, que creo que estás escuchando... Estás escuchando una radio, no sé qué cosa allí. Ya, apaga, viejito. Ya, bien. Ahora, me va a leer, por favor, me va a leer Abigail. ¿Qué? Abigail, ¿cómo lo lees? ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace? Muy bien, el siguiente. ¿Qué frío hace? Me gusta. Me gusta, muy bien. ¿Y el otro? Cuidado con el perro. Cuidado con el perro, claro. Gloria, si pasas por allí, cuidado con el perro, porque estás así el tiempo, ¿no? Muy bien, Abby. Perfecto. Calé externa, las últimas tres. Sí, mi. Léganme las últimas tres expresiones exclamativas. Calón. Mamita, te amo. No quiero. No quiero, ¿no? Mamita, te amo. Uf, uy, qué calor, ¿no? Es una expresión. Entonces, cuando tú quieras utilizar los signos de admiración, recuerda si es una expresión de alegría, de cólera, de tristeza, de calor, de maldad, vergüenza, sorpresa, miedo o desprecio. Así es. Y se nota que estoy queriendo decir algo. Así es. ¿Cómo es posible que yo esté dando la clase y ustedes estén hablando al mismo tiempo? ¿Cómo es posible? Yo lo puedo escuchar, no puedo dar la clase así. Y los pequeñitos... Le encontré un antónimo. No, tampoco. Jaciel atiende. Ya. Le encontré un antónimo. Jaciel, estamos hablando de los... Ya, a ver, ¿qué antónimo? Ya. Calor, frío. Ya, mi amor. Pero acá estamos hablando de antónimos. Está muy bien lo que estás diciendo, el antónimo de calor, es frío. Estamos hablando de los signos de admiración. ¿Dejito? Por favor, cuando estoy dando la clase... Y yo también te quería decir una cosa. Bien. Siguiente, por favor. Ya, estamos ahorita, estamos trabajando. A ver, esto me va a leer en forma de exclamación. Me lo va a leer, por favor, abril. Leemos con la debida entonación de acuerdo al signo que corresponde, sea el de interrogación o exclamación. Abril, se va preparando abril, por favor. Abril, uno, dos, tres. ¡Ay, qué gusto! Casi destruyen nuestro nido, dijo un pajarillo. ¿Sabes quiénes son? Preguntó la pajarita. La verdad es que no, pero parece que un niño nuevo viene al parque. Es injusto que quieran coger nuestros huevecillos, dijo la pajarita. Sí, ya nadie nos respeta. Ya nadie nos respeta. ¿Nadie nos respeta? Oye, déjame, por favor. ¿Les pique las manos? Preguntó el pajarito. No. Bueno, ya se darán cuenta que también deben respetar a los animales. Perfecto, muy bien, Abril. Qué bonito has leído, respetando los signos de puntuación. Y lo hemos entendido bien, porque aquí está hablando de la conversación que hace la pajarita, viendo que hay un niño que va a incluir su nido, ¿no? Entonces, tenemos que leer de esta manera, con una debida intonación para poder entender lo que leemos. Ahora sí, entonces, poco a poco van aprendiendo. Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra, hay otra. Un ratito, hijitos, les voy a presentar otra imagen. Hay otra imagen, otra diapositiva. Bien, hijitos, ahora entonces, ustedes, hijitos, cuando tengan que hacer una lectura, van a entonarlo correctamente. A ver, aquí, aquí hay algo. Y en esta partecita, por favor, le voy a pedir a Emanuel que me ayude. Emanuel, dice, los signos de interrogación. Mira, suponte, Emanuel, que te están dando una respuesta. Son las seis. ¿Cuál será la pregunta que va acá, Emanuel? Si la respuesta es, son las seis. Son las seis. ¿Qué hora es? Muy bien, Emanuel, muy bien. ¿Qué hora es? Son las seis. Excelente, yo pensé que no estabas tento. Excelente, me da gusto que pueda responder así. A ver, Encito, si la respuesta es... ¿Yo puedo hacer la otra? Un ratito, por favor, mi amor. Enzo, si la respuesta es, voy a cumplir siete años. ¿Cuál será la pregunta, Encito? ¿Que va a cumplir siete años? Sí, la respuesta yo te estoy dando, voy a cumplir. ¿Cuántos años tienes? Deja de estar fumando. ¿Cuál sería la respuesta? Perdón, esa es la respuesta, voy a cumplir siete años. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta sería, voy a cumplir siete años. No, aquí hay una respuesta, voy a cumplir siete años. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta, o sea, aquí te están haciendo una pregunta para que tú respondas esto. Voy a cumplir siete años. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuántos? ¿Años tiene? Eso, ¿cuántos años tiene? Voy a cumplir siete años, está respondiendo, ¿no? Muy bien, ahora sí, bien, Encito. Ahora, por favor, Ariana, o lea. Ah, no, 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 no. Un ratito, un ratito, un ratito. Bueno, esto lo va a responder José, porque José tiene su nombre, ahí tiene su nombre. A ver, José, si la respuesta dice, yo me llamo José, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre, no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, bien, muy bien. Ahora, por favor, Génesis. Génesis. ¿Qué signos le pones aquí, en esta oración? A ver. Ay, mis, aquí estoy, en mi caso no sé si se podía aprender. Génesis, ¿qué pregunta, perdón, qué signo le pones para esta oración? ¿En qué escasez estamos? Ajá, ¿qué sería? ¿Interrogación o admiración? Interrogación Génesis ¿Qué? Interrogación, no respondan por Génesis, ya no respondan por Génesis Génesis, en la siguiente, ¿qué será? A ver, léalo ¿Cuántas rosas hay en el florello? Bien, ¿admiración o interrogación? ¿Qué es interrogación? Le pone signo de interrogación, aquí A ver Salió el sol esta mañana Salió el sol esta mañana Puede ser exclamación o también puede ser interrogación Salió el sol esta mañana O también puedo decir, salió el sol esta mañana También puede ser en forma de admiración Cualquiera de las dos, muy bien Génesis Y aquí, la última Génesis Dice, ¿qué animalitos hay en el campo? ¿Qué es interrogación? Eso, perfecto, muy bien Chicos, esta hojita de trabajo Esta hojita de trabajo le voy a dar para que ustedes vayan practicándola No es para que me la presenten mañana Sino para después, para más adelante Para que ustedes vayan practicando No digan, ay, ya la misma me dejó tarea Y yo tengo que estudiar No, eso es para después Para la semana de descanso Para que ustedes practiquen Exacto Sí, para la semana de descanso Sí, para la semana de descanso ¿Ya, hijitos? Por favor, no piensen que les estoy yo con tu tarea, mucha tarea Bien, hijitos Vamos a ponerles entonces la canción de los signos de la canción Y nos despedimos hasta mañana Mañana se va a estar bien Se preparan, ¿no? Se preparan para mañana ¿Qué? ¿Qué fue una canción? Se está tomando el tiempo Ya, vamos a ponerla ¿Qué día es hoy? Oye, es Marte, es amor ¿Muerde? 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 Mañana va a ser miércoles ¿Y será? ¿Te gusta jugar al balón? ¿Por qué, con quién, dónde, cuándo? Cuando usas la interrogación Yo sé que me estás preguntando ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué hora es? ¿Cuánto cuesta? Usando la interrogación Pronto tendrás la respuesta ¿Cuándo vienes? ¿Dónde vas? ¿Cuántos años tienes ya? Usa la interrogación ¿Cuánto tiempo vas? ¿Y quién será? ¿Qué pasará? ¿Cuándo te vas a interesar? Si buscas la interrogación Si buscas la interrogación Mira, pregunta ¿Qué es lo que espanto? ¿Qué es lo que espanto? ¿Qué signo de exclamación? Me dice que estás asustado ¿Qué bien? ¿Qué suerte? ¿Qué emoción? ¿Qué feliz ahora me siento? Cuando usas la exclamación Sabemos que estás muy contento Qué bonito el señal Vaya suerte a jugar Sin sorpresas demostrar La exclamación tienes que usar ¿Cuánto tiempo pronto estás? ¿Qué mayor te has hecho ya? Dice con la exclamación Tu vecina Marigal ¡Sí! ¡Hasta mañana mis! ¡Qué bonito! Chicos, mañana el examen de ciencias Estuvien por favor Ahí la página 89 77 La página 87 y 91 ¿Ya? ¿Puedo mandar en el WhatsApp? Hijo, ya está en el horario En el horario En el horario Vamos a dejar Ahí están las páginas Y ya lo Y ya lo Lo pueden mandar Lo pueden mandar En el WhatsApp Está en el WhatsApp Hijo Yo lo escribí ¡Adiós! ¡Adiós!